El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, hizo un reconocimiento al gobierno del estado de Zacatecas por los esfuerzos realizados para mejorar la seguridad en la entidad. Al encabezar la reunión de seguridad de la región occidente, Osorio Chong tomó como ejemplo a nivel nacional la construcción de las unidades regionales de seguridad por el gobierno de Miguel Alonso Reyes, al tiempo en que reconoció la profesionalización de la policía estatal. Acompañado por el Gabinete de Seguridad, el funcionario federal refrendó el compromiso del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto para devolver la tranquilidad a todos los mexicanos y seguir construyendo un México en paz. Dijo que para avanzar en las acciones que den mayor seguridad a los habitantes de esta región, es indispensable la estrecha coordinación entre los diferentes órdenes de gobierno. Durante la reunión de trabajo en la que se analizaron y reconocieron avances en la estrategia de materia de seguridad en la región occidente del país, el secretario Osorio Chong destacó el absoluto respaldo del presidente Peña Nieto a los gobernadores en este tema. Luego de analizar la información sobre los resultados obtenidos hasta hoy, el Gabinete de Seguridad y los gobernadores presentes acordaron continuar con la labor coordinada que han tenido hasta ahora y el apoyo de las autoridades federales en las estrategias de seguridad de los gobiernos de los estados. México Explorer